¡Hola gente! Vídeo de Wasp Ocupa, ¿vale? Estamos aquí a fuego a darle fuertemente a este álbum, ¿vale? El segundo vídeo del álbum de Caravana creo que se llama, básicamente ahora entiendo por qué se llama Caravana, en los dos videoclips aparece la caravana Supongo que se habrá ido de vacaciones labrado por grabar estos vídeos, son bastante graciosos El final del vídeo de No va a bajar es inentendible, o sea no lo entiendo, no lo entiendo y vamos a ver qué nos quiere decir con Ocupa, ¿vale? Vamos a darle ahí fuerte, ¡vamos allá! Si no estás suscrito y no le das like, que sepas que tu mamá mañana se va a caer por las escaleras y nadie quiere eso Dale a like y suscríbete Bien, bien Haz las exterminaciones bien Ha entrado fuerte, ¿eh? Ha entrado fuerte este hombre, ha entrado duro ahí con potencia Eh... Creo que todo lo que es el background, ¿vale? En plan... Está la caravana, la mesa, tal, ¿vale? Pero lo que es el cielo Creo que todos los vídeos van a estar editados O algo Porque esa puesta de sol Si es verdad Porque es que mirad hacia la izquierda, ¿vale? Lo que es el tendedero, ¿vale? No sé cómo lo llamaréis en vuestro país Para mí es el tendedero donde se cuelga la ropa Está difuminado O sea, está difuminado Tanto en la izquierda como en la derecha Está un poco difuminado en dos sitios Eh... Ojo Ojo No sé si el background es así O qué cojones Está muy guapo ¡Qué bien! Yo pensaba que iba a ir normal En plan... No sé De quién es la culpa No, eso es como lo ha dicho Madre, súper rayado Bueno, que iba de seguido, ¿vale? Que iba de seguido Porque es que como me pongo aquí a entonar Voy a dar al fucking asco Eh... Eso Yo creía que iba de seguido Y lo han hecho muy bien ahí, tío Lo han hecho muy bien ahí O sea Vaya este mazo Vaya este maiken Que se está sacando mi colega Wos Eh... Decidme cuál es vuestro... Por aquí por comentarios Decidme cuál es vuestro... Eso, por comentarios Dejadme cuál es vuestro tema favorito Del álbum de Caravana Que no se llama, ¿vale? Y nada Pues vamos debatiendo ahí por los comentarios Que... Cuál es vuestro favorito Y otra cosilla nueva Que voy a poner aquí en todos los vídeos Es que me mandéis saludos Por los comentarios, ¿vale? O os diis salúdame O lo que sea Y te saludaré próximamente En los próximos vídeos, ¿vale? Intentaré saludar a todos A todos Le daré un buen saludito Los pondré por aquí por pantalla, ¿vale? En los comentarios Seguramente le dije tres Tres en plan Vale así Y habrá tres comentarios que elija Y nada, chavales Espero que lo estéis gozando Y vamos así De quién es la... De quién es la no hay culpa Es que eso está muy guapo En plan Bueno, random Por la cara Por la carísima Es como Es como una especie de Dancehall O como se diga eso, ¿vale? Dancehall ¿Vale? Para que me entendáis Eh... Yo creo que es como una especie de eso ¿Vale? O es más movidita Que lo que tiene este hombre O sea Es así una cosilla Que tú dices No te debí besar Te debí Oh, que vos me contas ¿No ves? Las putas terminaciones arreglan mucho Las putas terminaciones arreglan mucho O sea Con esas... Con las cosas... ¿Cómo se lee, tío? No se lee Con las cosas esas locas Que vos me contas Eso... Eso alegra mucho, tío Alegra mucho O sea Yo que ahora mismo No veo un carajo Y no tengo ganas para nada De grabar Y quiero que esto lo tengáis De los primeros, ¿vale? Porque es difícil sacar todo el álbum en un día Eso es muy difícil Pero voy a intentar que sea de los primeros En sacarlo entero, entero Además no voy a hacer estreno de ninguno Voy a publicarlos todos en plan ¿Vale? Quiero que tengáis esto de los primeros Y eso Lo que iba Que me voy Que me voy Porque como voy a grabar todo seguido Me voy Que vos me contas Está muy bien Porque las terminaciones Alegra O sea Como que le hago una entonación diferente Y tú dices ¿Eh? Y se te salta la atención Como a mí, ¿sabes? O sea Eso lo ha conseguido No sé De quién es la culpa Yo voy a poner una culpa Resiste de lupa Es que las putas terminaciones Tío Qué bien he hecho Tío Está con todo Lupa Culpa O sea Está muy bien Otro estornudo Espérate Es que no soy capaz de estornudar Y me pongo a llorar Tío Me pongo a puto llorar Es que quiero llorar Llego a mi hermano Y me quita todos los pavos de Fortnite Lloro Probablemente da bastante sida Pero a lo que digamos Es eso Las terminaciones Tío De esta canción Resalto mucho las terminaciones Y la de Ocupa Está clarísimo O sea Está muy guapa Está muy guapa Es muy diferente Esta canción es muy diferente ¿De quién es la culpa? 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 Yeah Anthony Bader Por Wash Más me gustaría Tremendo Tremendo videoclip Tremenda Tremenda droga Que nos tenemos que fumar O sea Tremenda droguita O sea Está muy guapo Está muy guapo Y nada chavales Espero que os haya molado la reacción Espero que os haya molado en sí la canción Ya sabéis que como siempre la tenéis en el link De aquí abajo El primer link que tenéis ahí Es la canción ¿Vale? Para que la vayáis a escuchar En primicia ¿Te imaginas? ¿No? Para que la vayáis a escuchar Sin mi careto Si queréis escucharla ahí libremente Ya sabéis que ha sido todo el álbum de Caravana Lo tenéis completamente También pondré el link del álbum suyo Espero que os more Nos vamos con la siguiente canción Pantano En 3, 2, 1 Tiempo Esto es la outro Lo que pasa es que lo hago Para que vayáis al siguiente vídeo Venga